La temporada sufrida ante Atlético Marte, los toros de Luis Ángel Firpo preparan el encuentro del próximo fin de semana ante Club Deportivo Águila en el arranque del torneo Apertura 2013. Saben de la importancia de no seguir cometiendo errores para así poder aspirar al título del fútbol nacional. Tras una pretemporada que ha servido para medir los errores y una estrepitosa caída en el último amistoso, los pamperos esperan poder prepararse bien para encarar una semana cargada de trabajo, ya que enfrentará a los emplumados de Club Deportivo Águila y tres días después a Xolos de México. Entramos con una actitud que no debía de ser, ahora ya sabemos que no podemos cometer ese tipo de errores porque el rival enseguida te los hace ver. Ya platicamos como grupo que vamos a entrar en una etapa donde va a comenzar el campeonato, vamos a jugar dos torneos importantes, por lo cual debemos estar concentrados y hacer lo que el profesor nos diga. Para poder pensar en los encuentros hay que ir paso a paso y Águila será el primer rival en el inicio de la Apertura 2013. Estamos donde queríamos estar, el año pasado campeonizamos, buscábamos estar dentro de una competencia internacional y ahora la tenemos. Ahora tenemos que ser fuertes mentalmente porque tú sabes que jugamos sábado, luego el martes, no hay tiempo de relajarse. Así es que ahora ya somos adultos para pensar muy bien lo que queremos, estamos donde queríamos estar, así que no hay excusa para nada. Confiados los toros del esfuerzo que están realizando en la pretemporada, esperan hacer un buen papel en el inicio de las dos competiciones que disputarán en este torneo. Queremos empezar con un buen resultado, empezar bien el torneo, sabemos que Águila es un buen equipo, pero estamos confiados con el trabajo que estamos haciendo y pues esperemos que estos dos partidos que se nos vienen lo hagamos bien y yo creo que todos estamos mentalizados en eso y primero Dios pues que las cosas se nos den como nosotros queremos. El iniciar el torneo regular del fútbol nacional con un clásico oriental es un gran aliciente para Firpo, que arranca en casa la defensa de su título. Siempre es muy bueno empezar con un partido de estos y tenemos que trabajar bastante para sacar un buen resultado, ya que en la pretemporada no nos ha ido muy bien. Es un equipo muy fuerte, pero hoy en día el fútbol está muy igualado, si le ponemos ganas y corazón, yo creo que el partido estará igualado. Hemos preparado una semana fuerte para el viernes, el lunes, estar un poquito más relajado para poder encarar bien los dos partidos que se nos vienen. Que eso es bien importante, estar concentrado durante el primer partido, creo que pues, como repito, hay que pensar en Águila, que es el primer rival, y después pensar en Nocholo. El torneo Apertura será oficialmente inaugurado el próximo sábado 3 de agosto a las 6 de la tarde, cuando Luis Ángel Firpo reciben el Sergio Torre Rivera a los emplumados de Club Deportivo Águila en la primera fecha del torneo Apertura 2013. Los toros de Luis Ángel Firpo saben que prepararse de la mejor manera podría significar aspirar a los títulos en los cuales competirá. Recordemos que estará en Conca Champions y también aspira a la Apertura 2013. Desde Chingolingo, soy Apango, con imágenes de Emir Girón, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.